¡Ajá, entrenemos ahorita! ¡Vale, vayan pues! ¡Ay, oye! ¡Entrenemos! ¿A qué hora? ¡Vaya rato! ¡Tu nombre! ¡Me pone tres de pecho, oiga! ¿Sí hace el de pecho o qué sí? No, vamos a hacer... ¡Ahorita, póngalo, póngalo! ¡Ahorita, ahorita, póngalo! ¡Ahorita, está las patas arriba! ¡De espaldito, de espaldito! ¡Póngalo las patas arriba, ve! La del que le preguntó, el teniente le preguntó al soldado, ¿no? ¡Tu nombre! Le dijo, no, le dijo, soldado, si lo atacan por el lado del flanco derecho, le dijo, ¿qué hace? Me defiendo, mi teniente, si lo atacan por el lado flanco izquierdo, ¿qué hace? Me defiendo de igual manera, mi teniente, si lo atacan por el flanco, digo, por la retaguardia, y dijo, no, pues entonces me riendo, mi teniente. ¡Me voy, me voy! ¿Lo entendías en directo? ¡Vos, vos es la primera! ¡A mí, póngalo, me patas arriba, oiga! ¡Ah, sí! Te quiero decir que te va a atacar por la retaguardia. ¿Te va a atacar ella, mira? No, yo no. No me vas a atacar. No. Me atacaste, ha sido una gran volqueta. A ver. Un tanque. ¡Peligroso! Yo no me gusta eso, ¿no? Felipe también tiene talles de eso, por ratito. ¡Vuela, limpio! ¡Elecuena, cree que le cuena! ¡Ah, bien! ¡Yo me acuerdo! El día que íbamos en el micro, va. Solo porque me ayudaste a pelar los mangos No, dice que así le hubiera dicho ayer que estábamos solos Lo que le dijo a la Fátima ¿Qué le dijo? Le dijo, Felipe, esa cosa no es pedir parada Pero otra cosa sí le dijo Es que íbamos en el micro y había comprado una botella de agua Y la puso así en el micro, entonces quizás en un frenón Ese cayó y le dice No, no la podía parar, se le caía siempre Le dice a la Fátima, Felipe le dijo, eso no puede ir parado Pero otra cosa sí Y se queda la Fátima Y solo por tocarle la mano así al ratito Y ahí va, cuela bien Vaya el picho falto de la cabeza Se le cuela, Felipe, no La Ibañe bien dormida ¿Cómo iba Ibañe? Bien dormidita Dos pesos le di Dos pesos le di Hasta aquí te subía toda la salida Dos pesos te pegué hija, aceptalo ¿Qué pasa que usted iba dormido? No, no la vi pero sí iba en el rato que iba dormida Voy a pegar a usted que se le pegan Vaya el picho Vaya el picho Vaya el picho Estoy diciendo a Julio Porque a mí no me pegan, ¿no? ¿Más que no? Yo lo sé Vaya Anda, 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 anda Anda, anda, anda Anda, anda, anda Que te haga corregir tu camino Que te haga corregir tu camino Sí, porque yo ya estoy Corregirlo vos, corregirlo Me estoy perdiguiando ya Perdiguiando, dice Perdigui Yo lo vi con un chavo en el día del baile A la par de él soy un superman, dije yo ¿Qué pasa que solo con primo mío bailé? Diablo ¿Ya se me hacía que le viste enfrente? No, por favor Diablo Uno que le hacía el que anda Eh, oye Oye, te está haciendo burla No, con los primos andaba Oye Como una patanga Y de verdad le pegan pues la rean No, está soltera Que yo sepa Hasta donde yo sepa está soltera Donde yo sepa Donde yo se Hasta donde yo sepa Va, Iván, donde yo se Sí Pero no sé A nuestra familia nadie nos manda, ¿ok? Ah, zapito Es que vino a decir eso, sapo El más indicado para decirlo Es que esos chistes de aquí están buenos También ahí Cuéntelo, cuéntelo Mira, ahora está la Bessi y se han quedado calladas Está soltera, dice Ya lo habla ya, pobrecita Yo también digo que estoy soltera Y nadie me cree que estoy soltera Ah, jajajaja Esos chistes de la Bessi Esos chistes de la Bessi ¿Espréalmente? te lo quita ya ves es que esta mandilada ay no se o marito ahorita tortuguita no no solo parejo son buenos quítate lulo pero porque con las bichas no actúan así pues por que con las bichas no vaya no 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 espérense chicos denle amor ella estaba pidiéndole amor gorda ya ven ya ven eso querida denle más cariño no hombre ustedes no jodan mirad que rojita le gustó no dice nada dale mi labia aprende ella no la regaña ella no es mandilona no me regaña queremos ver con Libania vaya no hay una para mi familia no pues que pasó cállense cállense así como le está diciendo que los bichos los tienen mandilados y entonces ajá vos con Libania ahí no puede estar pues entonces que sea julio no actúa camarada es que yo les dije eso porque en vez de andar con mariconadas porque con las bichas no pues otro más cariño es que es cierto con las bichas no hay que las bichas no andan mandiladas la veis y mandiladas sí vení pues vení pues vení pues vení pues vamos a ver amor todos mandiladas démosle amor démosle amor démosle amor déjenle amor vayan a vayan a la piscina déjenle una piscina déjenla déjenle demasiado uno especial en la piscina aprovechen que no es de todos los días mira la carita la van a desnudar vos ya ves eso querías mira ahí viene tres kilómetros ahí viene el comandante que lo va a entrenar ahí viene alegre ¿qué pasó pues? quiere amor la podemos entrenar ah no estamos bien por el momento vaya aquí repartimos amor la Ibaña quiere que levante la mano repartimos y es mejor que lo veas la Ibaña dice la Ibaña la Ibaña la dejo medio seria vaya ya ves la Ibaña la Ibaña es seria ¿quiere amor? don Pei ¿quiere amor? ¿quiere amor? la sarca la sarca quiere amor el viejo quiere amor la sarca la sarca quiere amor si no se raro mira mira hay él y más que está meando está meando el viejo mirá y los coches están levantando están levantando las manos mira ve la sarca quiere amor me está diciendo aquí que a ella no le dan dice ¿te levantó la mano? vaya ahí está pero ahí pero yo ven a la payana me van a lastimar a mí dale paterna dale paterna besito por el amor de Dios Nayeli no me vas a hacer eso por el amor de Dios te emocionas mamita mira Chugar ¿cómo quedó? mira Chugar es mi prima mi papi ¿quiere amor? Chugar quiere amor dice amor de bicha dice la Fátima la Fátima quiere amor mira la Fátima la Fátima anda anda a Libania no le dan ahhh ¿qué es que pues? la Fátima le gusta el agua le gusta más llévense no sé pero sentí raro que entre nosotros los abrazamos no lo sentí ay no está si es malo si es malo bien delgadito yo intenté mirale este está por la besona un cachete y yo la hace un cachete como que los besamos así si son malos ustedes a Pululo 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 se lo agarran de pila ¿tiene amor a Pululo? no tiene va con ese bigote no tiene ¿dónde está Pululo? ustedes entre más días pasan más se arruinan ¿por qué tú? porque sí imagínate vos imagínate vos hasta con Chava y arruinándote bueno arruinado es que no lo salen es que no lo salen Chava por eso a veces nos dejan a veces la posición es cerca y no te fijas y cerca la posición y todo y nada ni modo Julio es que es cierto que Julio Julio solo tira y tira y no actúa no es que ellos ellos solo ay Julio mandilado si mandilado Julio que vergüenza Julio que vergüenza dale actúa con ella pues ¿cómo voy a llegar yo? bicha el día que llegue a ese extremo por favor cacheteenme todo va el día que llegue a ese extremo me cachetean vamos ¿cómo? a ese extremo ¿cuál? el tuyo mandilado más ni un beso 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 dale un beso para que vea anda anda dárselo pues es que la ves si mucho me se la mirar ¿cómo que? dale un beso 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 a mí con no alibania venga le voy a dar un beso ¿ya ves? así la tienes con usted quiero yo con ella no te regañan con ella si es que te regañan yo tampoco vaya solo el primero después lo delibania no pero mejor para que no para que sea diferente mejor voy a tortuguita y dale a ella cambia quiero ver como se lo va a dar dale un beso dale un beso ay eso un beso ese es piquito dale un beso dale un beso dale un beso quiero verlo bien si lo haces bien cinco videos más tarde cinco videos más tarde cabal dáselo llévanme eso eso es un pico ah ese es piquito pero vaya el día que llegue estés así como Julio por favor bicha cachetéme lo más que pueda hasta que a mí ahorita si querés te cacheteo te cacheteo de verdad te cacheteo ahorita el día que estés mandilado así como Julio ya estás oye que ahí vení te voy a besar no 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 vaya entonces no no estás no estás hasta Lulo vení Lulo conmigo no estás pero ahhh Lulo no pero te vergüenza Lulo el tapo está mandilado ya pensé que vos si estás mandilado Lulo lo besé no 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 a la sarca a la sarca a la sarca vaya a la sarca ay que con la sarca no te pegan ahhh que rico y por qué no me mencionaste hace rato por qué con la sarca aquí estaba esperando yo y vigiéndose ay mira ay yo peje que es ay yo peje que es pues no yo peje que es y uno feo se siente gran bigote y aquí no me ponen las mismas pelas de él se le metieron no me ponen a la sarca